muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches hoy os voy a narrar una historia de un amor no correspondido os lo voy a narrar según los dos puntos de vista diferentes de cada uno así que espero que os guste sergio y karen se conocían desde siempre pertenecían al mismo grupo de amigos y sin ser los mejores amigos ni mucho menos los mejores amantes se conocían bastante bien y habían vivido mil cosas juntos sin embargo nunca vivieron una historia de amor lo habían intentado eso sí se habían acercado se habían besado y hasta se habían acostado pero no se puede obligar al amor la historia según karen estoy cansada de buscarle cada día de esperar que me dedique una sonrisa de llamar su atención de no saber cuándo va a querer volver a acostarse conmigo estoy cansada de quererle él no me ha mentido nunca dice que no siente amor por mí que me quiere como una amiga que incluso le resulta atractiva pero no siente amor yo pensaba que algún día lo sentiría que la intensidad con que yo le quiero haría que él también sintiera algo pero no ha sido así han pasado los años y sergio sigue sintiendo por mí lo mismo que cuando éramos niños absolutamente nada y yo me muero por él y es el amor de mi vida y es que no lo puedo evitar pero ya estoy muy cansada de andar recogiendo sus migajas de cariño en forma de caricias y sexo ocasional hasta ahora me bastaba con ser su perro fiel que permanecía a la espera pero ya estoy muy cansada necesito algo más necesito que me quiera no sé por qué no me quiere la historia según sergio no sé por qué no la quiero si es una mujer estupenda atractiva y divertida y seguramente la más interesante del grupo si me encanta cuando nos quedamos solos y los días que un poco pasados de copas acabamos juntos en la cama si me gusta su sonrisa y más aún su risa la verdad es que no sé por qué no la quiero creo que es su entrega incondicional no hay obstáculos para conseguirlo yo sé que ella me quiere con locura que soy el amor de su vida que no se imagina con otro que no sea yo y yo tampoco la imagino con otro la verdad tal vez sea ese punto tal vez si algún día la veo interesada en otro hombre me vuelva loco pero hoy por hoy no la quiero a lo mejor me estoy equivocando a lo mejor no es necesario un amor de película para ser feliz a lo mejor basta con que uno de los dos esté enamorado con que uno de los dos quiera solo sé que no la quiero a lo mejor eso a lo mejor